Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas juegos para ver sin ganas En su vida familiar Juan Fernando lleva 12 años de estar junto a Paola Solís La famosa Lola de Chao Lola Quien después de una ausencia de 4 meses en la vida de Juan Fernando Regresó y se quedó junto a él por 12 años más 9 de matrimonio y muchos retos superados En enero de 2005 a Juan Fernando le diagnosticaron cáncer de tiroides Le tomó hasta mediados de ese año reincorporarse plenamente a sus actividades normales Con el cáncer no se debe decir que está uno curado del todo Pero así me siento, dijo en una entrevista La edición de agosto del 2008 de la revista Latina Magazine Incluye a Juan Fernando Velasco como el mejor cantautor de su país Y como uno de los mejores exponentes musicales de habla hispana en la actualidad Juan Fernando es un gran compositor Él está muy comprometido con su música, su país y su región Dijo Juanes, entrevistado por la revista En septiembre del 2010 se dio a conocer que Velasco se encontraba nominado al Grammy Latino En la categoría Mejor Álbum Folclórico Después de vender más de 100.000 copias de su álbum de pasillos con toda el alma En este momento Juan Fernando y su esposa cuentan con la Fundación Yo Nací Una organización pequeña pero de gran alcance Tiene una alianza con UNICEF Quizá el proyecto más importante de la Fundación es el proyecto musical Cayambe Se trata de crear espacios de experimentación musical para los niños de la zona de Cayambe, Ecuador Por otra parte Velasco tiene nuevo trabajo discográfico Y explicó en una entrevista que el título de su quinto y más reciente álbum A Contratiempo Es un juego de palabras con la idea de que sale a desatiempo en otros países Donde su música hasta ahora no llegó Juan Fernando dice Soy como un fumador empedernido Que con la colilla de un cigarro ya enciende el siguiente A mí me pasa lo mismo con los proyectos Cuando estoy terminando un proyecto ya me involucro en otro Inició su carrera en 1997 No se está diciendo Dicen que el tiempo es el mejor medio para olvidar Dicen que no hay algo que duro Es así donde empieza a mí, no es lo que muestra Pues sí, me gustan todas Pero las mis favoritas son Chao Lola, Tarecita Y aunque lo intento Ni veces no puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia es el olvido Y a mí me da igual Porque por más que me alejo en mi mente Te escondes y estás enloqueciéndome Dicen y dicen frases sin sentido Y están tan mal Porque no saben por qué no han sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Y se hacen grises Como las noches Y ya que el sueño Nunca llega Y no sé